La noticia es que el calvor no nos ha devuelto a Adria ¡Noooo! ¡Mira, mira, mira! ¡Adriaa! ¡Hey niños! ¿Cómo estáis? Yo soy Garta, bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Y es que he reunido tanto a Nadia, tanto a Martina Porque hoy va a haber un pedazo de reencuentro entre Adria y Ari Porque ya sabéis que son hermanas Y como Adria volvió el otro día después de tres meses de desaparición Y Ari todavía no sabe que está Adria en casa A ver, a ver, en casa no está Es que el calvo lo tiene secuestrado ¿Cómo que lo tiene secuestrado? Sí, sí, el calvo cogió a Adria, lo metió en la caseta y bueno No ha salido De hecho, hicimos un negocio con el calvo de darle lo que quería, que eran dos petardos Y nada, no funcionó, así que hay que ir a por el calvo y recuperar a Adria De hecho, ayer por la noche el calvo hizo esto ¿Ese es el calvo? ¿Ese es el maldito calvo? ¡Calvo! Calvo, que te estamos viendo, hombre ¿Qué te crees? Que te estamos viendo, calvo Claro que lleva el petardo Calvo, estás ahí detrás de la maldita planta que te estamos viendo, calvo ¿Qué haces? Nada, aquí un paseíto por vuestro jardín Sí, 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 lleva el petardo Lleva el petardo Lleva el maldito petardo Calvo ¿Qué haces con el petardo? ¿Qué petardo? Hombre, llevas un palo saliendo de tu espalda Te estamos viendo con el maldito petardo, eh ¿Os gusta? No, la verdad es que no nos gusta el maldito petardo No, a mí no apuntes, eh ¿Qué van a hacer con ese petardo? Para Para, calvo, para Para, calvo, para Mira, 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 mira En serio, no Para, no Calvo, para Para, calvo Para, no, no, no Para, no entiendas Calvo, no lo entiendas Nunca hemos encendido No sabemos lo que va a pasar No me lo puedo ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Hostias! La encendí y se ha ido corriendo ¡Atención! Eh... ¡Dios! Ha retumado por toda la maldita urbanización Dios Mira el humo Dios, mira el humo La cara que le ha ido para atrás ¡Oh, no! ¡Cómo ha petado, eh! Joder, ¿habéis visto? ¡Oh, ha petado! ¡Madre! Dios, mirad cuánto maldito humo, chaval Dios, Dios, qué pitardazo, tío Mirad cuánto maldito humo ¿Calvo? Sí, os ha gustado ¡Eh, calvo, ven aquí! Ven aquí, calvo No, 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 no Se está metiendo, se está metiendo en la caseta No, 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 no Cabrón, ¿qué cabrón? ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Ah! Pero tiró los petardos rojos Y eso está prohibido Ya, pero bueno Bueno, ya sabes que el calvo hace lo que quiere Incluso dijo que nos iba a quemar la casa Así que hay que... Pero bueno, no, 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 chicos Ahora no hablemos de esto Ahora hay que ir a recuperar a Adrián de la caseta del calvo Pero antes vamos a preguntarle a Ari Si realmente echa de menos a Adrián Y lo más importante, si se acuerda de él Ya no se va a acordar A ver, ¿cómo no se va a acordar de su hermano, tío? Bueno, después de tres meses han podido pasar muchas cosas ¿Cómo estás tú? Muy bien Choque de equipo, choque de equipo, dale Un, dos, tres A ver, Ari, te vamos a preguntar una cosa un poco rara, ¿eh? ¿Le haces tú la pregunta, Marcina? Sí Arta pregunta que si tú en tres meses todavía te acuerdas de Adrián Claro Es mi hermano Yo le he dicho, pero él dice No, no, es que a ver, en tres meses aquí puede pasar muchas cosas Han pasado demasiadas cosas Nos hemos mudado de casa Ha venido un nuevo suscriptor Ha venido un amante Oliver, Sergi Ha pasado un montón de cosas Pero me sigo acuerdando de Adrián Es mi hermano Vale, sí, 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 sí Ahí tienes totalmente la razón No, tío Ari, ¿qué te pasa? Déjame en paz ¿30 segundos no te vale? Me está llorando ¿Qué es que no llores? Ari Que me vives en paz ¿Estás llorando? Déjame en paz Me está llorando Brianna ¿Qué? Déjame Vale, 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 te dejo A ver, chicos, ahora mismo vamos a aclarar todo con Ari Porque es que fijaros que está llorando A ver, Martina, la puta de esto es día 8 de miércoles Tenemos la firma de Madrid O sea que yo hoy me voy a tener que ir en nada En menos de media hora me voy Esa es la cosa Pues hay que ir a hablar con el con Vale ¿Ahí estás para hablar? 40 segundos, por favor Vale, vale, te dejamos 40 segundos Estos 40 segundos los voy a aprovechar para básicamente recordaros que estamos haciendo una carrera contra Disney y España Que tiene 2.650.000 suscriptores y nosotros tenemos 2.270.000 que no para de subir, por eso nos dijo el número Por lo cual, chicos, no olvidéis suscribiros que es total, pero que totalmente gratis Para superar a Disney y España porque cuando lo superemos básicamente lo que voy a hacer es escribirles un correo para decirle Oye, ¿qué tal si hacemos, yo que sé, un programa, una colaboración, algo con Disney entre la Máximo Squad y vosotros? Y yo creo que puede salir algo muy, pero que muy chulo Pero ya sabéis, para eso tenemos que superar a Disney Y es que no olvidéis que si os suscribís vais a salir también los nombres en la pantalla Por ejemplo, os acabo de escribir WeMota y Mariarla Así que un saludo muy, pero que muy grande para vosotros Muchísimas gracias por suscribiros y aquí tenéis vuestro saludo Así que suscribiros que es gratis, saldréis en la pantalla, superaremos el Disney de una vez por todas Y en Instagram también Mariak333 y Juanjos, un saludo también para vosotros Y por último TikTok William91 y Beato Muchísimas gracias por seguirme Pero va, Artas, entrate Nari Vamos a hablar con Nari Nari, va, ¿estás ya? Han pasado los 40 segundos Es que he echado mucho de menos arriba Ya, nosotros también Nari, pero no podemos hacer absolutamente nada, ¿sabes? Buscarlo o algo, no, no podemos Pero ¿dónde nos vamos a buscar? No sé Vale, Ari, te voy a decir la verdad Adria está en casa ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué dices? Adria está en casa Qué bromas, madre mía, tío Ahora perdemos la broma No, no No, yo no estoy yo para una broma No Confía a mí, no es ninguna broma Es la verdad que Adria está en casa Pero no está en casa Está en casa dentro de la casa En casa dentro de otra casa Secuestrado por una persona sin pelo Que le brilla la cabeza Sí ¡El cago! Sí, el calvo ¿Qué hacía Adria en la caseta del calvo? Lleva ahí tres meses Pues mira, resulta que el otro día Adria básicamente volvió a casa Yo, pues le presenté absolutamente toda la casa Y lo que pasó es que Mientras que yo distraje al calvo Pues Adria corrió Se metió en la caseta del calvo Y pues el calvo se enterró con Adria Y luego es vuelto a saber nada de los dos ¡Papá, vamos a ponerse calvo! A ver, a ver, Ari, Ari, Ari ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¡Me da igual! No, no, el calvo ¡Me da igual! Eh, Ari, Ari, escúchame ¡Me da igual! Escúchame, escúchame ¡Cálmate, cálmate! ¿Tú sabes lo que va a pasar si tú bajas donde el maldito calvo? ¡Me da igual! ¡No! ¡Me da igual a estar con mi hermana! ¡No! ¡No te va a dar igual, Ari! ¡No te va a dar igual! ¡No te va a dar igual! Porque el calvo sabe que tú eres la hermana de Adria Y si el calvo te secuestra también a ti Pues vamos a tener un gravísimo problema ¡No! Así que Ari, quieta ¡Tami! ¡Quieta! Ya está, Ari, ya está, cálmate Ari, es verdad que si te secuestre a ti ya sería... ¡Ah! Venga, quédate aquí, Ari Nosotros vamos a solucionar todo, ¿vale? Sí ¿Te quedas aquí? ¿De verdad? ¿Sí? Mira, de hecho Voy a poner esta cámara justamente aquí Para grabar, Ariadna, todo lo que haces Y si te mueves Me va a saltar una notificación en el móvil Para saber que estás haciendo algo ilegal Y tú y yo, Martira, vamos a hablar con el calvo Porque creo que se va a liar un poquito bastante gorda, Julio ¡Calvo! ¡Ul! ¡Ul! ¡Mirad esto! Hay una maldita calavera al lado de la caseta del calvo Y está el peluche con el que vino Adria Pues aquí tenéis la foto ¿Y la calavera qué significa? ¿Y qué significa la calavera? ¿Te han muerto Adria? ¡Oh, maldito alta! Y encima el calvo está ahí, ¿sabes? De rojo Yo sabía que no podía confiar en un calvo ¿Cómo va a confiar en un calvo? Y encima no tiene pelo Ha secuestrado mi hermano Y el arco no me deja ir Pues vaya que bien ¡Calvo! 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 ¡Sal de la calvo! ¡Calvo! ¡Calvo, sal! ¡Calvo! Espera, estaba haciendo una cosa Calvo, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué estabas haciendo? Cosas Vale, Calvo, tenemos una pregunta ¿Por qué había una maldita calavera y el peluche de Adria ahí puestos? ¿Pero qué Adria? ¿Tienes Adria? ¡Qué pesado, tío! Ya estamos otra vez El niño con rizos El niño con rizos que metiste dentro de la caseta ¿Qué has hecho con él? Yo no lo metí dentro de la caseta No, para absolutamente nada, Calvo Te vamos a decir por las buenas Por favor, saca a Adria de la maldita caseta Vale, un segundo ¿Adria? 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 ¿Veis? No hay nadie Calvo, sabemos que Adria está dentro de la caseta No somos tontos, tío A lo mejor ha desaparecido No somos tontos A lo mejor le he tapado la boca para que no pueda hablar ¿Me tienes amordazado dentro, Calvo? No, yo no he amordazado a la gente Bueno, venga, va Eh, Martina, que tengo que hablar con Artan Chuta Venga Adiós, Martina ¡Oh! Siempre soy yo la que sega Buah, imagínadme que este es el cargo de así Le daría más fuerte Jope, y encima tiene a mi hermano ¿Sabes? Eso es lo peor No, y el alta no me deja ir con Martino A ver, Calvo, ¿qué me quieres decir? Hoy es la firma Día 8, ¿no? Sí, hoy es día 8 Es miércoles día 8, sí Estoy desubicado Y son las 4 y 40 ya Sí, las 4 y 40 Vale, sabéis a qué hora sale el tren, ¿no? En 20 minutos nos tenemos que ir ya Hostias Siempre yo atento Entonces, vamos a Madrid Tranquilos Colegueo Tú has de hacer Como si no hubiese pasado nada Como si Adrián no estuviera en la Calvo House Vale, pero volvemos y me lo das Ese es el trato Eso es lo que te iba a proponer El trato es que yo te trato lo mejor posible en Madrid Delante de todos los fans Delante de absolutamente todo Y después volvemos Porque vamos a volver hoy mismo Y mañana volveremos a irnos Porque mañana está la quedada tocha En la carpa pino de la feria de Madrid Por lo cual, Calvo Sin más trato Sin más trato Así que nosotros nos tenemos que ir a Madrid Y cuando volvamos de Madrid El Calvo nos devolverá a Adrián Y Ari por fin se reencontrará con su hermano Después de tres meses Nos vamos por fin a Madrid Y para que veáis como vamos Literalmente vamos En las personas más aportadas de la historia Yo voy todo el viaje así Y tenemos al Calvo El Calvo está siendo aplastado Yo pensaba que esto iba a ser bonito Pero no De momento me está dando miedo A ver, Calvo Ha salido de la caseta Al menos no te lo has llevado en el maletero Sí, pero Me tenéis aquí Qué peor que en la caseta ¿Qué dices, Calvo? Va, tío Barcelona, Barcelona, Barcelona Nos vamos a liarla por Madrid Y que sepáis que toda esta cola Es para que yo les firme el libro Mi libro Bonito, barato y bonito Top número uno en Amazon Top número uno en Amazon Mi libro Hola Me hemos liado tres segundos Pues ya estamos ahora mismo Todo el mundo en el tren Y me están diciendo Que en la que ahora ya hay gente Haciendo cola Chicos, acabamos de llegar a Madrid Ya la gente empieza a bajar Pero lo que pasa es que tenemos Tanto a Nadio Tanto a Nacar Tanto al Calvo Durmiendo Nacar Nacar Despierta Que ya hemos llegado a Madrid Tenemos que ir a la firma ¿Qué firma? Firma de los libros Despierta, hombre Despierta No Mira, al Calvo se le despierta Calvo 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 Hemos llegado, Calvo Oye, no la despiertas esta ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer, Calvo? No sé Vamos a hacerle algo No tengo, la tengo Perfecto, perfecto Y ahora vamos a hacernos una foto La despertamos a ver cómo reacciona Porque a Nadia a estas bromas No le gustan nada Nadia, Nadia Hemos llegado a Madrid Pero tú has llegado a la playa de Cancún ¿Qué hago con gafas? Mira, mira, tengo una foto contigo ¿Qué? Tengo una foto contigo Parece que una espía Pareces mi abuela cuando lleva gafas de sol Hemos visto ya estamos en el apartamento Quedan menos de una hora y cuarenta para la firma Estás nervioso La verdad estoy bastante nervioso Pero sé que va a ser una locura Que les va a gustar mucho a todos Y que la verdad no os vais a arrepentir de haber venido Porque, bueno Van a venir sorpresitas a la firma, ¿eh? De hecho, la Máximo Productions Ha preparado una cosa espectacular Para las quedadas Voy a entrar con los ojos Cerrados, cerrados, cerrados No sé lo que hay Voy a abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡No! ¡No, no, 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 no! Los de la Máximo Productions Están vuelto totalmente locos ¡Dios! ¡Qué locura, bro! ¡Mira, mira, está poniendo mi nombre, tío! ¿Qué te enseñan a la profesora? Mira, mira Máximo Squad El logo de Vive al Máximo Y aquí pone Vive al Máximo ¡Qué guapa, bro! Y por último Los de la Máximo Productions Me han preparado una camiseta Bastante, pero que bastante especial Para mí Fijaros que es de otro color Que pone harta Esta camiseta lo que haré Es sortearla entre absolutamente Todo el mundo Que venga a la firma Ya que mi camiseta Es justamente esta por aquí Que se diferencia de las demás Porque como veis En los otros diseños Básicamente aquí no pone harta Y aquí sí que pone harta Y Calvo Necesito que reacciones a una cosa Que nos han preparado De la Máximo Productions Especialmente para ti Así que 3, 2, 1 Abre los ojos ¡Tarán! ¡Culo! ¿Qué es esto? Es una camiseta, Calvo Con tu maldito nombre Que pone Calvo Es para el Calvo ¿Vais a ir todos con esa? Sí Vamos a ir absolutamente todos Con la misma camiseta Con este regalo Cuando lleguemos a la caseta Yo te haré otro regalo ¡Uh! Firmamos, Calvo Firmamos Y ahora Vamos a ver Cómo reacciona Nadia ¡Nadia! Nadia cierra los ojos Porque tenemos Una sorpresa Bueno, no la tenemos nosotros Nos la han preparado La Máximo Productions Nos ha preparado Unas cosas muy guays Así que Nadia Vente por aquí Vente Dame la bonita Vente justamente Por aquí Porque los de la Máximo Productions Esta vez Serán sacados Porque Nadia Tres, dos, uno Mira esta auténtica ¡Locura! Esto sigue sin Nadia Y lo que tú no sabes Nadia Es que hay una camiseta De Vive Al Máximo Justamente con tu buenito nombre Nadia ¿Qué? Es para mí, ¿no? Claro que es para ti Los de la Máximo Productions Esta vez se han portado Muy pero que muy bien Así que Nadia ¡Y ahí está! Nadia, ¿te gusta la camiseta? Mira, qué bien Que bien que te queda Nadia ¡Uuuu! ¡Ah! Ya estoy aquí transformado Miradme Ahora mismo pertenezco A la Máximo Squad De hecho la Calvo House Se me ha quedado atrás Y encima Una nueva camiseta Que ponerme Y guardar en la caseta Obviamente ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué camisetón, tío! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tenemos la maldita camiseta De la fucking Máximo Squad! ¡Vive al Máximo! Y hoy Ya os digo yo Que se va a liar Pardísima Y por fin Ya está Nuestro taxi Que está justamente por ahí ¿Estáis nerviosos o sea que chavales? La verdad que sí Pero va a ser Muy guay Así que vale la pena Vale la pena Y ahí está La primera pegatina La tenemos pegadísima Y Dios ¡Qué guapo que queda, chavales! Pues chavales Camino Hacia la primera firma De la Máximo Squad Y estamos entrando ahora mismo Por la parte de detrás Porque nos han dicho Que hay un montonazo Pero que un montonazo De gente Dios mío Del amor hermoso Fijaros cuánta gente Hay maldita mente Dentro del maldito recinto ¡Dios! Hay muchísima gente Acabo de ver un montón De gente yo Vamos a entrar Y vamos Va a haber un terremoto De los chillidos Que va a haber Solo digo Que nos han dicho Que hay más de 700 personas Es una locura Es que no tengo palabras Hola, hola, hola Qué locura, chavales Mira, Arturo ¡Mira, Arturo! ¡Muato, señor! ¡Muato, señor! ¡Muato, señor! ¡Vamos, señor! ¡Muato, señor! ¡Cuántas personas hay ahí! No puedo salir ahí ¿Estáis locos? ¿Cómo voy a salir de ahí? 10 millones y medio de personas Vale, ahora sí que sí Cuando salgamos Eso sí que va a ser una locura ¿Eh, chavales? Vamos a... Mira, mira el ruido Mira el ruido que hay ya ¡Wow! Ahora sí que sí Cuando salgamos Va a ser una locura ¡Hay 200.800 personas! Vale, vamos a hacer la táctica Primero va a salir Naka Vale, va Después saldrá el calvo Y por último Voy a salir yo, ¿vale? ¡Estoy engobiado! ¡Qué locura! Mira, mira, mira Tengo mucho miedo O sea, ni esperar que es una locura No me dejan ni poner nombres Estoy flipando No puedo más Voy a ir mejor ritmo que harta poniendo pegatinas, chicos Hay 200.789.000 millones de personas Y por eso os quiero Por eso nosotros vivimos ¡Pumísimo máximo! ¡Estoy llorando! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Una foto? ¡Vamos a ponerse una foto! Porque me están pidiendo una firma Yo no he firmado en mi vida Y estoy flipando Pero un montonazo de firmas Muchísimas gracias a todos Ahora va a haber una sorpresa Porque a lo mejor voy a salir con Nadia Mira, mira el que ha venido Lo que vamos a hacer ahora Es ir a por Nadia Creo que locura Llevo media hora yo también firmando ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la rosa? Vale, la Maximo Productions Me acaba de traer por fin la rosa Que nos ha regalado una suscriptora Y hoy simplemente vamos a hacer Un pequeño detallito a Nadia Enfrente de todos A ver cómo reaccionan Sobre todo el tema este de que Estoy saliendo con Nadia No estoy saliendo con Nadia Le gusto, me gusta Pues posiblemente muy pronto lo sabréis Vale, por fin está Nadia aquí Estoy nerviosa, ¿eh? Hay muchísima gente Hay muchísima gente Entonces lo que vamos a hacer Nadia Es salir tú y yo de la mano Y vas a tener una sorpresa Que te voy a dar enfrente de todos A ver cómo reacciona la gente ¿Te parece bien? Vale, va Miedo me da, ¿eh? Escuchadme Está Nacar Estoy yo Está harta ¿Quién falta? Quiero escucharos Como lo llamáis Atento Nadia Mira Hay muchísima Pero hay muchísima gente La motivación La motivación Llevamos una hora firmando libros Tengo la muñeca Más vieja de España Rodrigo Un máquina, chicos Rodrigo Es una locura Real que el problema va a ser salir Si hoy nos ha esperado esto ¿Qué va a pasar mañana? Cuando es realmente la grande ¿Qué pasará mañana? Y ahora nos vamos a Barcelona Porque tenemos una cosa muy importante Que resolver Dios 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 Que monos, tío Ahora mismo no sé dónde estoy Ha sido como un sueño En plan Estoy Tengo miedo Me sé muy guay Vale, acabamos de volver de Madrid Y bueno Los niños como siempre Cuando se quedan solos en casa Yo no entiendo absolutamente nada Chicos, chicos Ya está, ya está Ya está Eh, eh Sentaros Sentaros Chicos, por favor Sentaros todos en el sofá Porque tengo que contaros una cosa Sobre todo a Oliver y a Sergi Que por una vez en la vida Vais a tener que hacer equipo No No Sí No No Vais a tener que hacer equipo No No Ellos estáis peleando por mí Hacerlo por mí Por eso lo haces Eso es Porque mirad Adrián está secuestrado En la caseta del calvo ¿Qué? Tenemos que ir a por el calvo Porque yo justo acabo de volver Dime, Adrián Tío Os ha ido doperdísima la firma de Libra Muchísimas gracias a todos vosotros Pero bueno chicos, hay que ir a por el maldito calvo ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos! Equipo Oliver, Sergi Quiere ponerse lo que no ha pasado en la vida Yo voy a poner esto para reventarle las cabezas Ojo Sergi se va a poner eso Pero yo no sé ni por qué Pero bueno, no pasa nada Yo esto Martina va a ir con la vallita virigal Y Oliver va a ir con la nerd grande ¡CALVO! ¡PREPÁRATE! ¡Vamos, va! No entiendo absolutamente nada ¿Qué quieren matar al calvo o sacar a Adrián? No, tío No lo van a conseguir Encima con las nerds ¿Cómo lo van a hacer? ¿Pero por qué dices eso, Ari? Porque con las nerds no se puede hacer eso Ari, que he hecho un trato con el calvo ya De absolutamente todo lo de Madrid Y todas esas cosas Tío, Adrián, ¿qué? Pues eso Pero ¿cómo no va a volver a Adrián? Es mi hermano Y hace tres meses cuando lo veo Mira, Ari Quédate aquí Te voy a cerrar las persianas No, tío Y encima no puedo ver nada No puedo ver nada Pero no sé por qué no me deja así Porque, Ari Como te secuestra a ti el calvo también Y no puedes secuestrar a Sergi O a Oliver o a Martina Que tengo que ser yo La que me tiene que secuestrar Sí, porque tú eres la hermana, Adrián Y me da igual Ya, pues por eso Como si la Martina también es la hermana de la ansia Ya, me da igual Yo ya Con Ari pesimista No quiero hablar, ¿vale? Sí, claro Así que Te cierro las persianas justamente Y yo me voy, ¿vale, Ari? Sí Adiós Ari se está picando a muerte Ahora mismo Vamos a conseguir a Adrián A ver si el calvo realmente nos lo da Si nos lo da Pues literalmente entramos a la caseta Le reventamos la caseta por todos lados Y si nos lo da Vamos a hacer una pequeña broma A Ari Como que Adrián Pues sigue estando en la caseta Y que no hemos podido recuperarlo Y justamente cuando se ponga algo sensible O vuelva a llorar Entrará a Adrián Y será la alegría más grande De absolutamente todo Y todo después de tres malditos meses ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Sal de la caseta! ¡Sal de la caseta! Que he venido con mi maldito equipo ¡Sal, hombre! ¡Sal! ¡Sal! Yo de vosotros no me acercaría mucho ¡Sal, Calvo! Vale, chicos, chicos Apártaros, apártaros, apártaros A ver si sale el calvo Calvo, que ya hemos venido a Madrid A ver si te enteras Estoy viendo muchas cosas extrañas por aquí Sí, 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 Calvo Hemos venido equipados Yo no tengo nada Vale, equipados por si acaso Porque como tú ahora mismo No nos devuelvas a Adrián Vamos a tener un serio problema ¿Eh, Calvo? Vamos a hacer así ¡Pam, pam, pam! A la ventana Vamos a quemar tu caseta Vale, chicos Apártaros, apártaros Apártaros que salgan ¡Así que salgan ya! ¡Ríos! A ver, ¿qué me has traído? ¿La panda al moco aquí? Sí, he traído a la maldita máxima sexual ¿Cómo que la panda al moco? No lo escribas ¿Cómo que la panda al moco? Eh, chicos, chicos, chicos Eh, moco seco Calvo, necesitamos recuperar a Adrián Ya que hemos vuelto a Madrid He hecho absolutamente como que no ha pasado nada Calvo, ¿estás contento? Estoy bien, estoy contentísimo Pero, ¿esto no es normal? No me traigas aquí a la banda A ver, Calvo Calvo, saca ya Adrián de la caseta, tío Yo tengo un trato con Arta Si ya lo hemos hablado Pero no sé por qué habéis venido todos Yo vengo con Arta, Damián Achamos un pack, ¿qué te pasa, Calvo? Dejaos, alejaos Si estáis poniendo... ¡Ce, a mí me gusta ese Calvo! ¡Eh, eh, eh, eh! No te pones un pelo, ¿eh, Calvo? Bueno, Arta, ¿qué es esto? Yo había tenido un trato Y me traes aquí a la mafia, ¿o qué? A ver, chicos Ir para allá, un segundo A ver, Calvo Hemos vuelto ya a Madrid Nos hemos portado muy bien contigo Te hemos dado hasta las camisetas, tío Cierto Así que, ¿qué? ¿Sacas a Adrián o qué? De una maldita a ver Bueno, espera Voy a ver cómo está Y ahora te digo ¿Cómo que cómo está, Calvo? Espero que esté bien, ¿eh? Como no esté bien, Calvo, vamos Bueno, a lo mejor lo devuelvo de dos piezas Te voy a echar de la caseta A pasar dos piezas Claro, lo tenéis que montar Métete, va, métete Madre mía, Dios ¿Qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada El Calvo se ha metido Dentro de la maldita caseta Para sacar a Adrián Calma, Sergi Vamos a tranquilizarnos Y simplemente vamos a esperar A que el Calvo ¡Aaah! 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 Ha salido con unas gafas y todo ¡Hola, Calvo! ¿Qué le has hecho? No le he hecho nada Le he puesto facherito Venga, buena noche ¡Hola, Adrián! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vale, Adrián, Adrián, Adrián Nos tienes que contar ¿Qué es lo que ha pasado con el Calvo? ¿Qué tiene dentro el Calvo? Que tiene ratones ¿Tiene ratones? ¿Muchos ratones? Sí ¿Cuántos? Un, dos, tres ¿Tres ratones? ¿Y se los ha comido? Sí ¿Se los ha comido? ¿Y el Calvo se ha portado bien? Sí Bueno, pues Adrián Vamos a hacerle una broma a tu hermana Ari, ¿vale? Sí Porque lleva sin verte tres meses Incluso hoy ha llorado por ti De hecho, está llorando ahora mismo en la habitación por ti Ella cree que no te vamos a recuperar Así que voy a ir ahora mismo arriba a decirle a Ari Que no hemos podido recuperarte, ¿vale, chicos? Y en cuanto a Ari, pues seguramente se vaya a poner a llorar Entrarás tú ahí, wey Y abrazarás a la teta, ¿vale? Sí Vamos a hacerle la broma a Ari Ari No, es para mí Tenemos un poco noticia... Noticia mala, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Dímelo ya La noticia es que... El Calvo no nos ha devuelto a Adrián ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Adrián! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por fin lo tienes aquí! ¡Por fin lo tienes al maldito muchachote! ¡Adrián, ¿estás contento? Sí Sí, mirar, mirar, mirar cómo se abraza a mirarnos, qué bonos Y tú, ¿y tú en qué planteabas, Adrián? La una y la tres Claro, o sea, ha entrado por la uno y después bajaba a la tercera Vale, pero, Adrián, ¿qué te ha dicho el calvo dentro? ¿Qué te ha hecho? Me he preguntado cosas Dice que le ha preguntado cosas Pues nada, chicos, creo que es hora de terminar el maldito vlog Pero bueno, reencuentro de Ari, Adrián, por fin ha sucedido Tenemos a una familia muy feliz para mí Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias La familia desde el principio de los vlogs O sea, es que éramos nosotros tres, Ari, ¿eh? Siempre habíamos sido Ari, yo y Adrián ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Muchísimas gracias por apoyar las redes de absolutamente todo el mundo Lo tenéis abajo en la descripción Adrián ya está haciendo el macarra por ahí Muchísimas gracias, yo soy Marta y vive al máximo ¡Adiós!